Buenos días mi amor Bueno aquí amanecimos mis amores Aquí está Turnita como bien pueden verla aquí Tengo puesto un poquito de música de reggaetón Y ella está ahí con todo su juguetico No tiene nada que pueda hacer pequeño Que se pueda meter en la boca ni nada Y camina el corral completo Como bien pueden estar viendo ahí en estos momentos Nada, la estuve cambiando Tiene su espendrú en candela, miren Que a Turnita le ha crecido el pelo cantidad ¿Viste mamá que te ha crecido el pelo cantidad? Eh mi chiquitica Mis amores, hoy en la mañana llegó Ella está muy emocionada Irene No me están viendo la cara porque quería enseñarles el regalo Hoy en la mañana llegó un regalo que le estuvo cogiendo Raidel a Irene Algo que él, ella le había pedido hace muchísimo tiempo Y por cosas de la vida no se podían hacer Pero bueno, yo les voy a estar enseñando aquí para que ustedes vean Mira la emoción que tiene, no deja ninguno ahora Ya yo lo abrí ya, pero bueno para que ustedes vean Aquí lo que viene es lo que hay que ponerle suelta Lo que hay que ponerle adentro Este es prácticamente el cover Lo que se le pone atrás para que no se le rompa Porque Irene De estos Raidel le ha comprado un tablet mis amores Es Samsung El Galaxy El Galaxy Tab 8 Ah 8, discúlpenme Porque Ella no ha pedido muchísimo Ahora para la escuela le va a ser muy útil Mírenlo aquí Mírenlo aquí Y viene con No lo toques, espérate Déjame ponerle todo Miren, viene con el cargador Se lo compramos Samsung mis amores Porque Irene ha tenido dos tablets Pero han sido marca Han sido de Medi Dos tablets de Medi de 90 euros Y de verdad que no cogen bien el internet No tiran bien fotos Entonces bueno, estuvimos comprándole este Bueno mis amores Error de grabación Miren, se partió esta al momento Menos mal que traía otra Y se la acabo de poner Ahora estoy esperando que suelte todo el aire Trae esta cosita para ir quitando todo el aire Y bueno, estoy esperando que ella solita vaya quitándolo Viene quedando de esta manera mis amores Así Miren Ni siquiera se le ve mucho lo que es la marca esa de Y miren como es por detrás Entonces lo que me gusta es que ¡Suelta! Es que se puede parar O sea, ella lo puede apoyar Y viene con su cadenina Para que ella se lo pueda poner en el cuello No sé lo que ella quiera hacer con él Bueno, tiene que tener un poquito Es color Un poquito de carga menos Mírenlo ahí Yo me voy a desmoyar Tiene una cámara por atrás Mírenla aquí Y cae propio en el huequito Yo le estuve cogiendo todo perfectamente a su Acorde a su eso Y tiene estas bolas así como para que Cuando se le caiga como que no No se le rompa, ¿no? Está bastante fuerte Se siente bastante fuerte Amores ¿Muchas cual cosa aquí? Sí, era Falguero Mis amores, aquí estamos En un lugar que ustedes saben que hemos venido varias veces No Miren qué bonito ¿Qué pasa? Sí, Falguero, vete el tablet Esto es como si vete Miren, mis amores Este es el tablet que le estuvo comprando Raidel a Irene Mírenlo aquí Mírenlo, mami Ella está muy emocionada Yo les hice una clip a ustedes Donde lo estuve abriendo Para que ustedes vieran Mírenlo aquí Y bueno, aquí es Chao, turna Chao ¿Qué te estás cogiendo ahí? Mírenla aquí como la vestí, mis amores Ya está toda despeinada Porque estaba peinada bien bonita Pero ella se ha despeinado toda A Irene le cogí este pimil Que ella se está comiendo ahora La hacha Y yo me estoy tomando Un capuchino frío, mis amores Aquí se me botó un poquitico ¡Oh, guarda! ¡Ese ha botado justo! Me estoy tomando un capuchino frío ¿Cuánto prima fuiste? Eso no puedo Súper rico Tiene hielito, mis amores Y no tiene azúcar Vamos a ver Estoy probando Ni lo voy a decir Estoy probando lo que ustedes saben Vamos a ver cómo me va Nada, me voy a quitar los espejuelos No, esto sí que no Mira Dichao ¿Cuárdas cuál? Dichao Miren, Irene Bueno, vinimos un ratito aquí, mis amores Porque ustedes saben que siempre estamos encerrados en la casa Y pues yo quería que ellas cogieran un poquito de aire fresco También pasé a comprar algunas cosas que me hacían falta para la casa Como detergente para los platos Detergente para lavar Las esponjitas para lavar Están adentro del carro Y pues nada Me voy a sentar aquí un ratito con ustedes, mis amores Porque tenía ganas de conversar un ratito con ustedes En el aire fresco Mira, mira, mira Lo estuve quemando Tengo hasta ampollitas ¿Ven? ¿Ven? Todo esto aquí Sí Todo esto aquí, mis amores Porque resulta que estaba cocinando Y miren, me quemé todo el dedo, mis amores Muchísimo dolor que pasé en ese momento Ahora mismo ya no me duele Pero me quedó la ampollita Quiero hablar con ustedes algo en tranquilidad Bajo esta sombra bien fresquecita Con mis hijas Ayer estuve recibiendo muchísimos Vaya, no voy a decir muchísimos Estuve recibiendo como unos 10 mensajes por Instagram Personas que me mandaban capturas de pantalla Que me mandaban link de videos Yo quiero decirles una cosa, mis amores Sé que ustedes lo hacen con mucho amor Y lo hacen de verdad por mí Sé que ustedes se molestan mucho Porque ven ciertas cosas Que tienen que ver conmigo Yo les quiero ser sinceras a ustedes, mis amores Yo no estoy ajena a nada de las cosas Que puedan estar pasando sobre mi persona Bueno, mis amores Les estaba diciendo Que no soy ajena a esas cosas, mis amores Visto que cuando hay alguna persona Que habla de un canal Y pone el link O pone el nombre del canal de la persona En su video Automáticamente a mí me llega la notificación Como que me avisa Que alguien está usando mi nombre De mi canal Quiero decirles, mis amores Que yo estoy en una etapa de mi vida Muy tranquila Una etapa de mi vida muy feliz ¿Qué es suceso? Les estoy enseñando tapas Mételos, mételos cartones Discúlpenme Es que tuve que poner las niñas en el carro Porque resulta que había una abeja Irene les tiene miedo Y pues entonces se puso a llorar Nada, mis amores Les decía que yo estoy en una etapa de mi vida Muy importante Estoy en una etapa de mi vida Tan limpia Tan pura Tan feliz Que no tengo absolutamente Ni ganas De reprochar Ni de hablar No me interesa absolutamente nada Mis amores De hecho, les digo Que les comenté lo de la casa Por el simple facto De que yo quería Que ustedes formaran parte De este logro Inmensamente grande mío Pero no es Que lo hice Para que ustedes me creyeran O menos Yo lo hice Por la cuestión De que ustedes Formaran parte De este logro Si hay algunas personas Que creen O menos Ya esos son problemas De esas personas Me recuerdo Me recuerdo todos los días De una youtuber Que en paz descanse Judicita Seguramente Muchos de ustedes Se recuerdan de ella Me recuerdo Que esa muchachita Estuvo enferma De cáncer Y lo estuvo Posteando En youtube Posteaba muchísimos videos De su enfermedad Y recuerdo Mis amores Que aún ella Yendo a hacerse Sus ciclos De quemioterapia Ella hacía sus videos Y grababa Todas esas cosas Las personas Tendían a decirle Que era mentira Que hasta le deseaban La muerte Bueno mis amores Aquí tuvimos que regresar Para la casa Porque saben Quirénez estaba comiendo Sopimil allí Y entonces Habían unas abejas Y ella le tiene terror A las abejas No me dejaba grabar Llorando Turna de consecuencias Verla a ella llorando Se puso a llorar también Y bueno Mírenla ahí La tengo aquí ahora Y entonces bueno Les estaba comentando allí Mis amores Que quiero que estén tranquilas Sé que muchísimas Hacen esto Por una cuestión De que yo Sepa O una cuestión De que Ustedes se preocupan Por mí Pero como les decía Anteriormente Enfóquense Las que me quieren Enfóquense En mí En lo que está pasando En mi vida En estos momentos Enfóquense En las cosas Bellas Que van a estar sucediendo Dejen todas esas cosas Atrás Yo soy la directa Interesada en todo esto Y no me importa O sea No me preocupa Yo estoy en una etapa De mi vida Que esas cosas A mí no me interesan No me importan Estoy en una etapa De mi vida En la que quiero Vivírmela A plenitud Una etapa De mi vida Nueva Donde tengo que esforzarme Para muchísimas cosas Y nada de esas cosas Me importa Entonces Quiero que estén Tranquilas por ese lado Yo les voy a estar poniendo Les voy a poner solamente El audio De algo que me mandó Una persona muy especial En mi vida Que es muy especial Desde hace poco Y mira Quiero que escuchen esto Si compartes una buena noticia Con alguien Y no se alegra No le cuentes más Tus cosas No le cuentes más Tus túnicas de colores No se alegra No se alegra Es así Es así Es así Comparte con gente Que ame Que Dios te dé favor Porque dice Que bueno Si Dios le dio favor a este También me lo puede dar a mí Pero hay gente Que cree que si Dios Te da favor a ti Se lo está robando a él Es eso mis amores Es eso Es eso O sea Si tú le cuentas Tus cosas buenas A alguien Y no se alegra No Aunque se lo disfraces De rosas De oro No se va a alegrar No se va a alegrar Es así Y yo Como les digo Tal vez fue un error Haberles compartido Mi logro de la casa También Tal vez fue un error mío Yo lo hice Porque en realidad Ustedes han sido partícipes De mis momentos tristes De mis derrotas De mis errores Y quería hacerlos partícipes También de esto Que me está pasando De algo lindo De un logro grande Grande No lo hice Para que nadie Me creyera o menos Quien me crea o menos Son sus problemas Mis amores Yo estoy feliz Yo Estoy consciente yo De mis logros De lo que he podido alcanzar Estén tranquilas Mis amores Nada de lo que puedan hacer Por ahí Nada Miren mis amores En estos últimos meses Ustedes saben Que he evitado este tema Porque no quiero Tocarlo Porque no me interesa Basta que pongan Morena Vlog en YouTube Y salen millones y millones De videos que yo hubiera Podido denunciar Porque bastante base Tengo para denunciar Bastante Pero no lo voy a hacer Porque no es mi intención No me interesa No me interesa De verdad Mis amores Entonces es como dice Este señor O sea Aunque tú le cuentes Las cosas buenas A una persona Y no las quiere creer O no les gusta Ni aún tú Disfrazándosela de oro No va a estar feliz No va a estar feliz Porque hay mucha gente Que piensan ¿Por qué a ella y a mí no? O hay mucha gente Que piensan Que les estoy robando El brillo Y no Aquí cada persona Brilla por su propio ser ¿No? Entonces bueno Quiero que estén tranquilas Mis amores Quiero que ustedes Las que me quieren Vuelvo y repito Se enfoquen en mí En las cosas que he logrado En las buenas cosas Que tengo en mi vida Que están pasando en mi vida No tengo tiempo Mis amores Para estar Deseando mal Para estar Haciendo Contra Contra demandas Para estar Reprochando O para estar Un ejemplo Eh Que se yo Descartando O respondiendo Cada cosa que me pase O que me hagan No tengo tiempo Para eso Estoy en una etapa Feliz Limpia Alegre Fresca Y es lo único Que quiero para mi vida En estos momentos Decirle a Lola Lola Cris O Lola Espérense Me estuvo dejando Un comentario ayer Mis amores Donde me estuvo diciendo Que falleció su mamita Eh Y lo siento muchísimo Por aquí te lo digo De verdad de corazón Yo sabía Lola Cris Se llama Yo sabía que Su mamita Estaba enfermita Miren Ella me dejó El comentario aquí No se ve muy bien Mírenlo ahí Ella me dejó El comentario ahí Yo sabía Que su mamá Estaba enfermita Lo siento mucho Mi amor Son cosas que pasan Es un dolor Que se lleva por dentro Que vamos a llevar Toda la vida Eh Afortunadamente Porque no puedo decir Desgraciadamente La vida continúa Tenemos que seguir Viviendo por nuestros hijos Por nosotros mismos Y pues entonces Nada Condoleanzas para ti Espero que Pronto te sientas Es un poco mejor Porque es algo Que no se supera Pero si se trata De ser De estar un poco mejor Día a día Fue comprando talco Para los pies De Raidel Porque está trabajando Muchísimo Y la bestia pata No Raidel estuvo grabando A un lugar Donde estuvieron Haciendo un matrimonio Llegó a Amazon Un momentico ¿Quién es? Sí Son ellos Sí Sí Gracias Chao Bueno mis amores Acabo de llegar a Amazon Va a estar yendo Irenita ¿Vas a Irenita? Ahí va a estar yendo Irenita A coger el paquete ¿Chel y mami? ¿Son los dos? Sí Mírenlos ahí Esos dos paquetes Son nuestros ¡Mamá! ¡No te preocupes! Ya se preocupa Pues si la puerta Se cierra Miren a Dusna Cómo está ahí Mírenla Por ahí viene Ahora les voy a enseñar Lo que le estuve cogiendo A Irene También para la escuela Por eso es que le compré Poquitas cosas Porque Ya le había comprado Algunas cosas Para la escuela ¿No? Ven mami Le había comprado Algunas cosas Ya para la escuela Entonces le estuve Le estuve cogiendo poquísimas Muchísimas Miren Le compré Estas Que son así Le compré Estas otras De este color También estas Yo no sé Este misterio De que se pierden Las pelpas De la escuela De los niños Pero a mí Se me pierden Siempre todas También estuve Cogiéndole Estas otras Le estuve cogiendo Estos pellizquitos Súper pequeñitos Y también Estas hebillitas O sea Es un set Donde vienen Todas estas cositas Ven Esto Esto es un set De ¿Cómo se dice? De plumas cancelables O sea Bolígrafos cancelables Tú puedes escribir Con ellas Y borrar Porque ellos ahora En segunda elementar Están usando mucho Este tipo de De cosas para escribir No usan mucho Los lápices Poner el almuerzo Miren Miren qué bonito Me encantó Porque más o menos Viene con la temática De lo que es la mochila Y le estuve cogiendo Este Como se abre así Miren Viene con el compartimiento ¿Ven? Porque por ejemplo Yo le pongo su pancito aquí Y aquí le puedo poner Cualquier otra cosita Y se cierra así Y es bien pequeñito Me gusta Porque es bien pequeñito Espérate mami Le estuve cogiendo También Esto Temperino Este es el temperino eléctrico Aquí a los sacapuntas Se le llaman temperino Y es eléctrico Mis amores Basta que ella ponga El lápiz aquí Y él va a sacar punta solo Es hasta más rápido Para que No pase trabajo en la escuela Porque si no en la escuela Tiene que estar así Ahí, ahí, ahí Entonces para que no pase trabajo Este le va a hacer Toda esa función Sí Y va a ser más rápido Para ella Amigo Es mi amigo Por aquí le estuve cogiendo El pelo Entonces lo que voy a estar haciendo Vamos a ver No sé si le voy a decir a mami Que se lo eche Porque mami es más práctica Pero bueno Son suaves Y son para niños Entonces miren Aquí le estuve cogiendo dos Porque como les digo Tiene muchísimo pelo Vamos a ver Cómo le queda Cuando se lo haga Le estuve cogiendo Le estuve cogiendo por este otro lado Unos cintillitos también Para el pelo Miren qué bonitos Ustedes saben que ahora empieza la escuela Y hay que estar arriba de todas estas cosas Miren qué lindos Tienen estrellitas Vienen creo que uno, dos, tres, cuatro, cinco Vienen seis Y se lo estuve cogiendo para el pelo Para que pueda cambiar Todos los días de uno No pueda cambiar No se ponga siempre los mismos Esto es un reloj inteligente Que lleva, mis amores Una línea Tú le tienes que poner una línea Y automáticamente Y puedes ponerle tres números O sea, este teléfono Tú puedes ponerle adentro tres números Tres números importantes Miren qué bonito Es rosado Viene con este papelito aquí Y es así ¿Ven? ¿Ven? Está bien, bueno Tiene hasta una camarita y todo Y por aquí también Tiene camarita Esa forma así de perrito Y por aquí atrás O por aquí al lado A ver Si es por aquí al lado Se le pone aquí Lo que es la SIM Esto, mis amores Yo quiero que ella lo empiece a usar Trae su cargador también Yo quiero que ella lo empiece a usar Porque aquí tú puedes agregar dos números Agregas dos números Y ella puede llamar a esas dos personas En el uno estoy yo Y en el dos su papá Y ella puede llamar En caso de cualquier tipo de problema Ella puede llamar automáticamente por aquí Ella sabe que es algo que no es para jugar Esto la va a ayudar también para la hora, etcétera Ella sabe que es para casos de urgencia Y no es para jugar Entonces, bueno, miren Es algo que yo quería que ella usara Y ya lo tengo aquí Así que nada Voy a parar de hablar Porque tengo tremenda habladera Les quería enseñar estas cosas Que llegó en este mismo momento En el que le estaba grabando Y nada, mis amores Les mando un beso bien grande Y nos vemos ahorita O mañana No sé cómo va a ser esto Ok, I get it You got fire burning, fire burning Right there in your eyes No sé cómo va a ser esto O mañana O mañana U damit